Si salgo me dices no vengas muy tarde Si llego de noche o de madrugada Te encuentro despierto no más que mirarte comprendo que al cabo de la calle estás Yo te doy motivo de noche y de día Y aunque tú lo sabes y te lo voy a decir Que pago otra casa que tengo sabía que me importa y quiero a alguien más que a ti De la otra casa cerrada No, yo no te voy a decir nada Que me has seguido los pasos y te las sabes de más No me esperes nunca, no pienso volver Yo fui quien te dijo Que busca quien te quiera de más buena fe Hay claras mis palabras Como el aguasón Me pincha tu casa y en estas paredes ahoga mi voz Ay, ya lo sabes todo Y abre la cancela Yo vivo a mi modo Yo no quiero pena Yo vivo a mi modo Yo no quiero pena Y eh, ya lo sabes todo Gracias por ver el video.